¿Por qué te marchaste dulce amor mío? Dejando mi corazón muy herido Hoy recuerdo las caricias de amores Que me dabas olvidando rincones Quisiera sentir otra vez tus besos Tus manos acariciando mi piel Hoy que la nostalgia llega hasta mí Escribo una carta y te digo así Tengo muchas ganas de besarte amor Ay amor, ay amor En las noches ya no puedo ni dormir Tu recuerdo sigue en mí Tengo muchas ganas de besarte amor Ay amor, ay amor En las noches ya no puedo ni dormir Tu recuerdo sigue en mí ¿Por qué te marchaste dulce amor mío? Dejando mi corazón muy herido Hoy recuerdo las caricias de amores Que me dabas olvidando rincones Tengo muchas ganas de besarte amor Ay amor, ay amor En las noches ya no puedo ni dormir Tu recuerdo sigue en mí Tengo muchas ganas de besarte amor Ay amor, ay amor En las noches ya no puedo ni dormir Tu recuerdo sigue en mí Quisiera sentir otra vez tus besos Tus manos acariciando mi piel Hoy que la nostalgia llega hasta mí Escribo una carta y te digo así Tengo muchas ganas de besarte amor Ay amor, ay amor En las noches ya no puedo ni dormir Tu recuerdo sigue en mí Tengo muchas ganas de besarte amor Ay amor, ay amor En las noches ya no puedo ni dormir Tu recuerdo sigue en mí Tengo muchas ganas de besarte amor Tengo muchas ganas de besarte amor ¡Suscríbete! 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 Gracias.